Hola princesas y bienvenidos a otro video muy fácil y rápido de hacer porque estoy en la playa y no quiero trabajar pero si quiero cobrar Que suerte tienen algunos Hoy lo que vamos a hacer es un preguntas y respuestas princesas Ustedes dejaron sus preguntas en esta publicación en la comunidad del canal de youtube y también en mi cuenta de instagram Si todavía no me sigues en instagram puedes seguirme como el dios de los autos oficial Y ya que estamos haciendo sherry a mis otras redes sociales no dejes de seguirme también en mi cuenta de facebook el dios de los autos En donde colocamos contenido exclusivo con videos que no comparto en ninguno de mis canales de youtube Y estoy seguro que los vas a encontrar muy interesantes No creo Dicho esto y sin más preámbulos señorita vamos a comenzar porque quiero responder la mayor cantidad de preguntas posible Ahora si viene lo chido Alejandro Frías allá la pregunta en youtube Chevy Nova SS o El Camino SS dios de los autos Obviamente El Camino SS es un auto espectacular y nada como un concepto de pick up deportiva pero a la vez al piso es simplemente único en su especie Renault Logan o Chevrolet Onix me pregunta Iván Duque Marqués Yo me quedo con el Chevrolet Onix sin pensarlo y su motorización turbo muy moderna y eficiente Alejandro pregunta cerveza o tequila cerveza y sin pensarlo Ariel Abdiel Escudero González pregunta ¿Tú crees que alguna vez Toyota superará en las pick up a Ram la serie F de Ford o Silverado? Sinceramente yo creo que no Nunca las va a superar pero no porque no pueda sino porque no le interesa superarlas No es su mercado El público de la serie F Camionetas como la 1500 de Ram O la Silverado de Chevy Tienen un público ya muy marcado por décadas Toyota nunca ha apuntado a ese público que busca camionetas enormes Que son gastonas, que son increíbles para trabajos duros y rudos Pero de mercados con mayor poder adquisitivo Sí, Toyota tiene su Tacoma y su Tundra que van a exactamente el mismo público Pero no son sus productos estelares definitivamente En pick up la estelar de Toyota es Hilux Es la que genera el grueso de la plata que entra en sus arcas Y es para un público totalmente diferente Incluso mercados totalmente diferentes Manuel Millán pregunta Es difícil, es que depende Si quiero comprarme una pick up muy probablemente preferiría un motor a diésel Para un auto 4x4 Pero si quiero comprarme un deportivo prefiero un auto a gasolina Gonzalo Amadeo claramente no es un seguidor de este canal Porque pregunta ¿Eres gay? No creo que exista un ser más masculino y viril en todas las redes sociales Que el dios de los autos, Gonzalo Eso solamente me hace pensar una cosa Muy probablemente eres mujer ¿Para qué te digo que no se hiciste? Santos Rider pregunta ¿Te gustan las motos? Me gustan hasta cierto punto Me gustan porque me parecen interesantes Me apasiona la ingeniería en todos los tipos que se puedan encontrar en el mundo No sé si al punto de que un día compraría una moto Uno, porque creo que un tipo de mis dimensiones se vería ridículo en una moto Dos, porque básicamente aprecio la vida y existir en este mundo ¡Marica! Anton Yagami San Román pregunta ¿Cuándo es lo máximo que has pagado por una mujer suela? Mmm, esa es una pregunta bastante interesante Que me puede remontar a mis turbios años 18, 19, 20 Buenos tiempos Rafa3L173 Medina pregunta ¿Mustang Camaro o Challenger? ¿El Supra sobrevalorado al igual que el GTR a pesar de su historia? Yo no creo que ninguno de estos dos autos estén sobrevalorados Ni el Supra ni el GTR Pero ya, la primera pregunta que hay que responder, ¿no? O sea, entre Mustang Camaro o Challenger, sinceramente depende mucho de la versión si me lo preguntas Si quisiera comprarme el máximo deportivo de circuito, sin lugar a dudas compraría un Camaro ZL1 Si quisiera comprarme el muscle car americano, porque lo mío es el estilo del muscle car puro y duro y gigante Compraría un Hellcat, un Challenger Pero si no tuviese la plata para un ZL1 o un GT500 que son competidores, como ya dije, me quedo con el ZL1 Compraría un Mustang GT 5.0 Y de los básicos, dentro de los motores turbo y 6 cilindros Actualmente ya ni Mustang ni Camaro comercializan los motores V6 Ahora solamente comercializan los turbos De los turbos, me quedo con el de Mustang de lejos De los 6 cilindros, el de Challenger es una porquería Me quedo con el de Camaro de los 6 cilindros Que era considerablemente más potente que el V6 de Mustang Mateo González Serrano pregunta ¿Se viene el dios de las motos? Definitivamente si se viene el dios de las motos Como ya lo anunciaron, el dios de los autos inmortal Tengo planeado hacer un canal de noticias, también de motocicletas Es un mundo al que me he estado metiendo últimamente A investigar, a leer, a aprender Es bastante fascinante, tan interesante como el mundo de los autos Y si bien actualmente no creo que me animaría a tener una moto Si creo que me parece tan interesante como para poder hacer otro canal Y hablar de ella, sobre todo a nivel noticioso Juan Marín pregunta Americanos, europeos, americanos sin pensarlo y sin lugar a dudas Alexander Kamal dice Pregunta sería Lana Rhodes, Mia Khalifa o Sasha Gray No hay nada que pensar Mia Khalifa Hiciste lo correcto Valle Eduardo 09 pregunta ¿Alguna vez intentaste hacerla de mecánico? No profesionalmente, obviamente Porque yo soy publicista Nunca intenté, ni siquiera me tomé la molestia De intentar ir a ingeniería mecánica o algo por el estilo Porque los números nunca fueron lo mío Pero sí, más de una vez he intentado meter la mano en mi carro La gran mayoría de veces que las cosas han terminado bien Han sido cosas muy simples A veces que las cosas han terminado no mal Simplemente no han terminado Ha sido cuando han sido cosas más complicadas ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Diego Armando Cortés Mercado pregunta ¿Comprarías un auto para hacer un proyecto junto a todos nosotros tus seguidores? Sí, podría serlo porque no tengo entendido que hay canales que lo hacen ¿No? Me parece que es algo interesante En este momento, sinceramente, no hay proyectos desde el año 2020 No muestro mis autos ni nada Porque con el tema del COVID no hay movimiento alguno No salgo Y los comercios de mi país que podrían darme el servicio de tuning y esas cosas Si no están cerrados, están operando al mínimo de su capacidad Entonces no están contratando servicios de publicidad o canjes Entonces ahorita no vale la pena Eric Gamer pregunta para ti ¿Cuál fue el peor auto de tu vida? Definitivamente mi Volkswagen Passat B5.5 Ese carro 1.8 Turbo caja Tiptronic de primera generación Es un dolor de cabeza Una porquería Consume demasiado para lo lento que es No, no pasa nada Es lo peor que he tenido en mi garaje ¿Cuál es mi marca de autos favoritos? ¿Y cuál es mi auto favorito? Preguntan Gonza, Madeo y el de 20 respectivamente O sea, ya Probablemente mi primera marca de autos favoritos fue Subaru Cuando era niño Cuando fui creciendo definitivamente me enamoré de los Alfa Romeo Y actualmente que soy adulto siento mucho gusto por dependiendo No tanto por margas sino más bien por modelos En camionetas por ejemplo mi favorita sin lugar a dudas es la Chevrolet Tajo En autos deportivos me quedaría con un muscle car, con un Challenger para ser específico Y no necesariamente un Hellcat Tranquilo me compraría un SRT normal sin supercargador Y me parecería bastante bien Pero en serio, en serio Hay muchos autos tan diferentes que me encantan Que no se me hace difícil decir cuál es mi auto favorito en este momento Por mucho tiempo ha sido el Alfa Romeo disco volante mi auto favorito y lo decía sin pensarlo Pero actualmente mis gustos ahora como un hombre adulto han cambiado mucho Y si bien el disco volante sigue siendo uno de mis autos favoritos No sé si lo colocaría por encima de otros que también me encantan Es una pregunta muy difícil de responder en realidad Y sobre todo cuando estás tan metido en carros como yo y sabes tanto de autos como yo Se convierte en algo muy difícil de responder ¿Cuál fue el auto que más te dolió vender? Pregunta Marco Uriel El auto que más me dolió vender han sido dos creo No estoy seguro si ha sido mi Golf GTI MK3 Que le metí mucho amor, mucho dinero, mucho tiempo O si fue mi Honda Civic Coupé EJ1 de 16Z6 Que también era un carro que tenía mucho amor, mucho cariño, mucha historia conmigo No estaría seguro de decir cuál de los dos Pero uno de esos dos autos definitivamente Adiós, paquero ¿Te gustan los Hot Wheels? Preguntas anti-juguetes Si me gustan Si me gustan ¿Te gustan los Hot Wheels? Como a todos los amantes de los autos No soy un enfermo que los colecciona Tuve muchos, tuve muchísimos hasta hace 2, 3 años Tenía muchísimos desde mi infancia Los terminé regalando en una obra benéfica Pero si me gustan, si me gustan No es que los coleccione actualmente Pero si me parecen chéveres Esta pregunta me gusta Gabriel Alejandro me dice Señor todopoderosísimo ¿Qué te esperas de hoy a 10 años en la industria? ¿Te seguirán gustando los autos para ese entonces? A ver, tiene dos partes su pregunta La primera parte definitivamente Estoy seguro que naces entusiasta y mueres entusiasta No conozco a nadie que le encanten los autos Y que en algún punto de su vida le hayan dejado de gustar Como decir que a alguien le gusta el fútbol desde pequeño Y en algún punto de su vida dejó de gustarle el fútbol Eso es muy difícil Y dentro de 10 años me veo no solamente como la máxima presencia en internet Del mundo automotriz en Latinoamérica o de habla hispana No solamente eso Dentro de 10 años me veo como una autoridad muy poderosa del mundo automotriz Sabemos que la prensa es conocida como el cuarto poder Tengo planeado en algún punto meterme en esa parte de la prensa Cosa que no soy actualmente Y si bien actualmente ya me considero una fuerza de crecimiento imparable Dentro de 10 años estoy seguro que voy a ser simplemente incomparable Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Y la otra pregunta es que dije que algún día me gustaría tener un super auto Si mal no recuerdo dijiste que un GTR Pero con la salida del C8 lo llegarías a comprar antes que el GTR A ver, conseguir un Corvette en mi país es muy complicado Un GTR es mucho más fácil Pero personalmente creo que si voy a tener un super auto en algún punto Y estoy seguro porque soy un entusiasta de los autos Estoy seguro que en algún punto de mi vida voy a tener un super auto Muy probablemente mi primer super auto va a ser un Audi R8 Que en mi mercado hay bastantes y son bastante económicos de comprar en el mercado de segunda Así que creo que lo más normal en mi país es que tu primer super auto sea Si no es un Porsche, un Audi R8 Martín Sabina pregunta ¿Cuál es el auto que más te impactó saber que saldría? Me imagino que se refiere a cuál es el auto Lo que más me sorprendió ver que se introduciría al mercado Creo que en todo el tiempo el auto que más me ha impactado y me ha emocionado al mismo tiempo Puede ser justamente el Corvette C8 Porque es un carro que cambió de concepto totalmente de la noche a la mañana Y si bien el Corvette siempre fue considerado un super auto económico Lo que es actualmente no tiene ningún precedente en la industria automotriz Y creo que es el carro que más me ha emocionado saber que se venía David López, una pregunta muy interesante ¿Cómo ves el futuro del negocio de venta de autos a futuro post pandemia agencias y seminuevos? O sea, dealers, concesionarios, agencias Yo creo que lo veo bien En este 2021 las ventas se han elevado muy rápidamente Si bien en 2020 las ventas de autos cayeron al piso en algunos meses También rápidamente o relativamente rápido se han recuperado Así que creo que una vez que tengamos todos ya la vacuna y la vida vuelva a la normalidad Definitivamente el negocio de venta de autos se va a reactivar rápido Por lo menos en la mayoría de países Si bien hay países que se han visto económicamente más golpeados También recordemos que así como hay grupos económicos que han caído Hay grupos económicos que han subido Así que gente adinerada, gente con poder adquisitivo siempre va a haber Así que no veo que sea una industria que vaya a terminar siendo muy golpeada Así abismalmente golpeada por el tema COVID ¡Estoy feliz y enojado! Turbo o supercargador pregunta Juan Vázquez Depende, pero creo que por un tema de simplicidad y costos me quedaría con el turbo Dylan Robledo Dios, necesito que me digas de qué trabajas ¿Cómo que de qué trabajo? Soy youtuber, tengo dos canales, una página en Facebook, cuentas alternativas Tarado, ¿crees que me queda tiempo para trabajar? Pero eres o no el puta Si tuvieras la opción de que una marca de autos desapareciera, ¿cuál sería? Savage 17 Una marca de autos que desaparezca a mi voluntad Eso sería simplemente glorioso, ¿no? Espero en algún punto de mi vida tener tanto poder que simplemente yo diga ese auto es bueno Y que ese auto que yo diga que es bueno se venda bien Y que el auto que yo diga ese auto es malo no se venda Eso me haría tanto poder que me haría sentir realizado en este mundo Pero si bajo mi voluntad pudiera desaparecer una marca de autos hoy en día No sé si lo haría, porque las marcas de autos que se me vienen a la mente que en este momento me parecen una porquería Tienen historia, tienen legado y creo que por ese legado merecen la oportunidad De volver a intentarlo y de renacer como el ave fénix Ese es un verdadero hombre Dios de los autos, ¿por qué ya no vemos tus autos increíbles en pantalla? Bueno caballeros, ya les dije, el tema pandemia ha hecho que básicamente deje de bloguear Ya no salgo con mis carros a grabar o a lugares de cosas de autos a grabar Solo por este tema de la pandemia, termina esto y los vlogs van a volver Aunque tengo que decir que creo que yo he sido el youtuber de autos que mejor ha manejado el tema de la pandemia No es por ser un ególatra, cosa que si soy Pero creo que he sobrevivido bastante bien a todo esto de los encierros Y de la falta de capacidad de poder salir a grabar y a buscar la noticia Y Sal Torres pregunta, ¿por qué pareces un niño de más de 30 años que vive con sus padres? Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Excelente, sí, creo que tengo ese look, ¿no? Bueno, de hecho todavía no he llegado a los 30 años, estoy cerca pero aún faltan un par de años Y no, no vivo con mis padres desde los 23 años, a los 23 años me mudé mi casa Y tengo que ser sincero, sí, mi padre básicamente me mantuvo por lo menos hasta los 25 años A partir de ese momento logré encontrar mi camino ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? Y no me molesta para nada, ser sincero, ¿eh? Como muchas personas de clases económicas acomodadas Tengo la suerte de que mi padre pudo básicamente mantenerme hasta muy avanzado en edad Digamos, creo que hasta los 25 años mi padre básicamente me mantenía No mames, qué asco Pero sinceramente si tú tienes 22, 23, 24, 25 años y tu padre todavía te mantiene Eso no quiere decir que seas un inútil, no temas, te puede ir bien como el dios de los autos Después de todo yo nunca he entendido ese complejo que tienen los pobres De que los chicos que tienen poder adquisitivo de clase media o clase alta No merecen lo que tienen, me parece simplemente absurdo Un chico de clase media o de clase alta, un chico que nace en cuna de oro Si estudió y logró lo que tiene bajo sus propios méritos ¿Por qué no merece lo que tiene? ¿Porque tuvo más oportunidades? ¿Porque su padre tuvo dinero para pagarle la mejor universidad? Chupa Un pobre puede ir a la mejor universidad Y si no tiene ganas de estudiar y ser más No va a llegar a ningún lado sin importar cuánta plata tenga Y simplemente se va a dedicar a gastarse la plata de su padre Y un día cuando su padre ya no esté no va a tener ni dónde quedarse muerto Y va a ser un fracasado más Así que con cuánta plata nazca, sí, te da oportunidades Pero no define tu futuro, princesa ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¿Te comprarías un auto eléctrico? Me preguntan por aquí Si definitivamente en algún punto voy a tener que comprar un auto eléctrico Está claro que pase lo que pase, pensemos lo que pensemos de los mismos El mercado se está electrificando En algún punto todos nosotros vamos a tener que tener autos eléctricos Muy probablemente en algún punto todos nosotros no vamos a tener acceso a autos a combustible fósil Entonces sí, estoy seguro que voy a tener que tener la mente abierta al respecto Lo bueno es que también estoy seguro que los entusiastas siempre vamos a existir Y mientras existamos van a haber autos para entusiastas eléctricos o a gasolina Pero van a haber El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Juan Carlos Cadena pregunta cuál fue tu primer auto y por qué mi primer auto, señorita Fue un Renault Clio 16 válvulas del 2003 El 1.6 litros de 105 caballos de fuerza ¿Por qué? Por idiota Porque en ese momento yo no sabía nada de autos Y tuve la opción de comprar un Honda Civic Hatchback BTI Y yo dije, no, ese es un carro viejo, no me gusta No quiero algo tan viejo Era el año 2008 en ese momento Y terminé comprando ese Clio que para mí se veía mejor por alguna razón ¡Imbécil! Entonces, señoritas, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? ¿Por qué no hacemos para el siguiente video de esto de preguntas y respuestas? Hacemos un 100 preguntas en 5 minutos Entonces déjame en los comentarios este video tu pregunta Y lo respondemos en ese video Lo lanzaremos dentro de unas semanas todavía Así que tienes tiempo para dejar tus preguntas en los comentarios Mi community se va a encargar de seleccionar las mejores Y yo las respondo en ese video Dicho esto, ¿por qué no te suscribes si te ha gustado este video? Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido Del Dios de los Autos ¡Chao!